Una de las riquezas que tiene Aragón es la lingüística. Hasta tres lenguas se recogen como oficiales en el Estatuto, algo que celebra el Día de la Lengua Materna. Hoy se ha desarrollado un acto oficial y se ha hecho, Carlos Lisbona, desde un lugar donde es habitual utilizar dos de ellas. Sí, nos encontramos en Mequinensa o también llamado Mequinensa. Es el lugar elegido por el gobierno de Aragón para celebrar uno de los actos por el Día Mundial de la Lengua Materna. Aquí los nombres de las calles, de las plazas y también de las instituciones están escritos en catalán, como por ejemplo el de ayuntamiento o ayuntament. Aquí nos dicen que hablan mequinenzano, que es algo diferente al catalán, pero que compatibiliza perfectamente con el castellano en su día a día. Hoy, en este acto del gobierno de Aragón, lo que han pedido es que se proteja esa riqueza lingüística porque es parte, dicen, de la cultura aragonesa. Entramos en un bar de la localidad de Mequinensa. Aquí el café se pide en catalán. Aquí hablamos el catalán de la franja, de la franja. Aunque aquí denominan a esta lengua con otro término. Es mequinenzano. Hablo mequinenzano. Mequinensa. En esta localidad la mayoría habla catalán, pero no todos. Hay veces que se escapa alguna palabra, pero yo normalmente en castellano. Y los nombres de las calles y de las instituciones llevan el sello catalán. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lengua Materna, una oportunidad para reivindicar el uso de diferentes lenguas. Y recordar, efectivamente, que hace 35 años se puso en marcha un proceso que ha dado un gran resultado. En este momento hay 4.000 alumnos que estudian catalán en 30 centros escolares. Aunque, según la alcaldesa de Mequinensa, queda mucho por hacer. Pues aquí se ha avanzado en unas políticas en defensa de la lengua y luego todos esos proyectos o programas se han retirado. Reforzar su uso desde la enseñanza para que se considere un aspecto enriquecedor de la cultura.